TANIA RUIZ No te puedes perder esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de empezar con uno que otro malestar, la modelo se realizó la prueba, la cual lamentablemente dio positivo. Después de que ella conoció este resultado, se puso en aislamiento y se comunicó con sus papás, quienes se encuentran en San Luis cuidando a su hija Carlota. Los primeros síntomas que tuvo Tania Ruiz fue que perdió el olfato, además también el sentido del gusto. En una entrevista para medios locales, Tania Ruiz mencionó Al principio nunca pensé que fuera este padecimiento, pero cuando perdí el olfato fue la señal. El que no me supiera la comida y tener gripa fue como la clave. Luego amanecí con los ojos totalmente pegados y yo ni siquiera sabía que la conjuntivitis también era un síntoma. Con gran sinceridad, Tania lamentó que su caso no se encuentre en la categoría de asintomático, pues confesó que los síntomas que ella ha tenido han sido bastante molestos y sobre esto agregó Bueno hubiese sido que me tocara asintomático, me he sentido fatal. Hasta hoy amanecí mejor que ayer, pero todo el día estoy mareada. Después de haber recibido los resultados de la prueba, Tania Ruiz contó cómo se ha sentido a lo largo de estos días, mencionando que las noches son lo peor. En esta entrevista ella mencionó Una de las cosas que más se ha preguntado esta modelo es en dónde pudo contraer este virus. Tania también contó que recientemente la niñera de su hija, la cual trabaja con su expareja Bobbi Domínguez, fue diagnosticada con este malestar. Sin embargo aseguró que ninguno de los dos había resultado positivo en la prueba, mencionando No sé dónde me haya contagiado. Hace poquito a la nana de Carlota, la que está con Bobbi, le dio este malestar y la pusieron en aislamiento y todo. Pero se sacaron la prueba con el hisopo, Bobbi y Carlota y ellos salieron negativos. Y pues ya después yo lo agarré. Tania también señaló que con las pocas personas con las cuales ha convivido en estos días, En las pruebas también han dado negativo, por lo que sigue sin entender cómo se pudo haber contagiado de este padecimiento. Tania Ruiz había estado pasando todo el aislamiento en la casa de sus papás, en San Luis Potosí, junto con la pequeña Carlota. Y ante los primeros síntomas, ella tomó la decisión de regresarse sola a la Ciudad de México. En esta entrevista Tania también agregó Son muchas personas, están mis papás y mis hermanos, así que la verdad, ahí no podía estar tan aislada, en un lugar como en mi casa. Aquí estoy sola, así que era mucho más fácil venirme yo. Aunque estando en San Luis Potosí, nunca me quité el cubrebocas, ni siquiera para dormir. La modelo destacó que aunque sí tuvo muchísimos síntomas, afortunadamente jamás experimentó fiebre. Agregando lo siguiente Siempre respiré bien, aunque sí tenía la nariz tapada. Voy mejorando poco a poco, pero me sigo sintiendo muy mal y no tengo ánimos de nada. Me siento agotada y con mucho sueño. Espero que mis papás no tengan. En medio de esta noticia, la periodista Angélica Palacios, dijo en uno de sus más recientes videos que una fuente muy cercana a la pareja de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz, le había contado que Peña Nieto tenía todas las intenciones de casarse pronto con Tania Ruiz. Así es, supuestamente Enrique Peña Nieto está pensando en casarse, y más pronto de lo que pensamos. En este video Angélica Palacios mencionó, al parecer esta fuente le mencionó a Angélica, que Peña Nieto quiere casarse con Tania este año, ya casi en los últimos meses. Tal vez el aislamiento lo puso algo nervioso, y definitivamente quiere unirse con la mujer de su vida, antes de que otra cosa pase. El 23 de octubre de este año, Tania Ruiz estará cumpliendo 33 años de edad. Y vale la pena mencionar que muchas personas consideran que este número es bastante mágico, que es de la suerte. Por lo tanto, tal vez Enrique Peña Nieto quiera aprovechar la celebración, el pachangón, dándole también el anillo de compromiso, o tal vez pasarse directo a la celebración. Y es que muchas personas aseguran que la relación entre Peña Nieto y Tania Ruiz es bastante formal. Este exmandatario no tiene tiempo que perder. En todo este tiempo hemos visto como Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz la han pasado increíble. Hay que recordar que esta pareja, hay que recordar que esta pareja hasta se compró pelucas. Eso dizque para que no los reconocieran, pero por favor, fue más obvio que nada. Aquí la gran pregunta es, ¿de plano Enrique Peña Nieto ya olvidó a Angélica Rivera? Tan ya de plano se va a comprometer con su nueva pareja Tania Ruiz. Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime qué va con los comentarios. ¿Por qué crees que Tania Ruiz se haya contagiado de este padecimiento? ¿Crees que haya estado diciendo la verdad y de plano haya estado todo el aislamiento encerrada, únicamente en la casa con sus papás, o en alguna ocasión se vio con Enrique Peña Nieto y otras personas? Además cuéntame también, ¿qué opinas de que Enrique Peña Nieto y Tania se casen? ¿Crees que esto sea cierto o simplemente es un rumor? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que subimos contenido nuevo todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.